Este video aficionado captó el momento en el que cinco miembros de la Fuerza Armada quedaron soterrados en la finca Germania en el municipio de Comasagua. Ellos se resguardaban de las intensas lluvias que provocó la depresión tropical Julia en el país. En el lugar, elementos militares custodiaban la entrada de la finca, mientras ambulancias y cuerpos de socorro ingresaban al lugar donde se realizaban los trabajos para rescatar los cuerpos. Según reportes de Cruz Roja, el hecho ocurrió entre las 8 a 9 de la mañana, hora en el que se informó de los primeros tres cuerpos encontrados sin vida. Aunque más tarde, el ministro de Justicia confirmó que se trataban de cinco las víctimas. Los soldados cumplían labores de seguridad pública en el municipio, en medio de un cerco militar que busca detener pandilleros en la zona. Al cierre de la nota, no se han confirmado personas lesionadas. Aldair Tadeo, Noticiero Hechos.